Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos. Hoy una emisión muy especial porque nos visita alguien que hace bastante que no venía y que ha venido muchísimas veces a este programa, desde los inicios de este programa, a fines de los años 80, yo creo que estuvo acá en uno de los primeros programas que hicimos y a lo largo de los años ha venido muchísimas veces, muchas veces solo, con sus libros, también en grandes debates que hicimos en Los Siete Locos a lo largo del tiempo y que estamos un poco extrañando. Y bueno, esta persona que va a estar hoy con nosotros, este escritor, debatió acá con José Pablo Feinman, con Horacio González, con Eduardo Rosami, hemos hecho debates sobre tantos temas, sobre el peronismo, sobre el existencialismo, sobre el mayo francés. Acaba de sacar un nuevo libro de charlas con un amigo que vive en Madrid y bueno, lo invitamos para comentar un poco todo esto. Él dice que quiere dejar un testimonio de época, sobre todo de los años 50, en un mundo donde ya quedan pocos pares, poca gente con la que charlar, dice, o algo por el estilo. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Juan José Cebrelli, nacido en Buenos Aires en 1930, es uno de los grandes ensayistas del país, autor de títulos emblemáticos como Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, Los Deseos Imaginarios del Peronismo, El Asedio a la Modernidad, El Malestar de la Política y Dios en el Laberinto. Entre Buenos Aires y Madrid es su último título publicado en coautoría con Blas Matamoro. Bueno, acá lo tengo, Juan José Cebrelli, Blas Matamoro, Entre Buenos Aires y Madrid. Estos diálogos que hicieron por Zoom durante la pandemia. Sí, sí, obvio. Con Blas Matamoro. Pero yo empezaría, Juan José, porque yo estoy segura que la mayoría de la gente que nos está viendo no sabe quién es Blas Matamoro. Así que contá un poquito quién es y por qué haces un libro de conversaciones con él. Blas Matamoro tuvo dos libros en la Argentina, en Madrid muchísimos, pero generalmente de música. De música. Porque él es muy especialista en música. Pero acá hizo dos libros que tuvieron un gran éxito. Un libro sobre Victorio Campo, muy bueno. Genio y figura. Genio y figura. Yo tengo ese libro. Excelente. Creo que de Udeba, ¿no? No me acuerdo. Me parece que sí. Y otro sobre el tango. Sí. La ciudad del tango que fue un gran éxito. En su momento fue olvidado. Después se fue a Palle. Se fue, se exilió él. Se exilió. Se fue en los... Por un libro que le prohibieron, Olimpo. Ah. Que fue prohibido porque decían que iba contra la cultura argentina, nacional. ¿Era una novela? No, no. Era un libro del sallo donde se hablaba de los mitos argentinos. Era, yo leí ahora, casualmente, que el sello Blat y Ríos, la editorial Blat y Ríos, acaba de lanzar una ficción política de Blas Matamoro, ambientada en 1966, y que estaba inédita, fundidos a negro. Yo no lo he visto, pero parece que está ese libro ahora. Sí, sí, pero él es mejor ensayista que novelista. Ajá. A mí las novelas no me interesan tanto. Como ensayista es historiario. Y era muy amigo tuyo, y es todavía. Sí, era muy amigo mío. Tiene nueve años menos que yo, pero somos de la misma generación, porque entre los diez años somos de la misma generación. ¿Y qué pasó? ¿Estabas con la pandemia, encerrado, y dijiste, vamos a charlar con Blas Matamoro? Era la única oportunidad que tenía yo hacer algo. Yo no soy muy amigo del Zoom. No soy muy amigo. Bueno, pero no nos quedaba otra en un momento. Pero hoy no nos queda otro remedio. Claro. Hizo montones. Esta semana hice un Zoom con Lilita Carrió. Y sí, nos queda otro remedio. Claro. Para cierta gente que vive lejos. Que vive más lejos. Sí. Y te reencontraste un poco, porque por lo que yo leí el libro, ¿no? Todos estos años casi no lo viste a Blas Matamoro. ¿Alguna vez que viajaste o él vino para acá? Pero la amistad se mantuvo. Dos veces que estuve en Madrid y dos veces que estuvo él en Buenos Aires. Cuatro veces. Sí, sí, no, nada, nada, nada. Pero mantuviste la amistad. Durante un año mantuvimos, cambiamos. El Zoom del sur antiguo, que era la correspondencia. Claro. Todas las meses nos mandábamos una carta. Un género también desaparecido con todos los cambios del siglo XXI. Hablas mucho en el libro de los cambios. Y claro, eso es el motivo, es el incitante. Lo que me incitó a mí a escribir ese libro es eso. Primero pensar, Simón de Beauvoir dice, a medida que uno envejece, el mundo se despuebla. El mundo se despuebla. Se despuebla, y es cierto. Se va quedando sol. Mi familia yo ya no tengo más, todos han muerto. Algunos que otros, pero muy lejano y que ni veo. Y amigos están muriendo muchísimos, muchísimos. Y gente que uno conoce que son como amigos, la gente del espectáculo y demás que uno los tenía como amigos, aunque no los conociera, de verlos todos los días. Y van muriendo. Yo me lamento, el otro día hicimos un reportaje y un amigo me dijo, pero vos te lamentás, justamente con Blas. Y el que dirigía el programa, que es amigo mío, Facundo Guadagno, no sé si lo conoce. Facundo no es el que organizó todas estas charlas. Sí, organizó todas estas charlas. Sí, el coordinador, digamos. Sí, el coordinador. Yo me imagino de haber sido hasta el que conectaba el Zoom, porque yo no te veo a vos. No sé ni ponerlo en el chupo. Sí. Bueno, y así fue. Y no sé cuáles. Pero la idea, ¿cuál es? Crear una época que quede como un testimonio. Primero eso, cuando vos ves que ya no tenés nadie de tus, son muy poca gente. Sí. Virta Legrán y dos o tres más. Más de 90, ¿no? Más de 90. Claro. 92 cumplo ahora en noviembre. Sí. No, no hay nadie. Pero vos tenés mucha gente joven que siempre te rodea. No es lo mismo. No podés hablar de estos temas. Recordar la calle Biamonte en los años 50. Nada. El otro día, en un reportaje justamente que nos hizo este chico, Facundo Guadaña, le dijo con Blas, no salió en el libro, le dice a Blas, Juan José se lamenta porque no tiene con nadie para hablar de Carnet de Baile, una película francesa. Carnet de Baile. Claro. Y le preguntan, ¿vos te acordás? Sí. Y recitó todos los actores de la película. Pero yo conozco, es poca. Y Carlos y Blas Batamora son de las pocas. Y que teníamos los mismos gustos. Tenían los mismos gustos, iban al cine. Las mismas películas, los mismos libros que le iban. ¿Quién lee hoy a Proust? Yo no tengo a nadie. Blas Batamora, este, Beca Cese. Beca Cese lea a Proust. Lea Proust. Y nadie más le dice que lea a Proust. Muy poca gente. Ahora, vos decís también, creo que en el libro está, que la literatura actual, no hay nada que se acerque a Proust o a Thomas Mann. ¿No? Thomas Mann, sí, Thomas Mann, Proust. Toda gente de la primera mitad del siglo XX. Yo hasta ahí llegué. Sí, no te interesa lo que pasa después. No me interesa y no veo que haya. ¿Cuál es el equivalente hoy de Proust, de Sartre? No hay, o de Thomas Mann, no hay. En filosofía tampoco, Sartre. No, en filosofía tampoco. Porque uno puede decir, bueno, están surgiendo otras cosas, pero no, vos decís que no. En cultura surge todo lo que surge nuevo, es la tecnicología y la técnica y la ciencia es otro mundo. En ese sentido, yo me beneficio de ello. Yo vivo gracias a toda la revolución. Bueno, este libro se hizo porque existe el Zoom, por expresar. Sí, el libro y mi vida existe. Cuando cumplí 60 años, me reuní con unos amigos y uno me preguntó, ¿hasta qué edad pensás vivir vos? Yo le dije, ¿y hasta los 50? Y me dijo, ¿cómo tan rápido? No, le digo, pero lo que pasa es que esa es la edad en que, según las estadísticas, mueren más varones. Las mujeres vivían 10 años más. Y además, le digo, mi padre físico murió a esa edad. ¿A los 50? Y mi padre espiritual, que es Jean Paul Sartre, no a los 60, a los 60, dijo, no, 50 es muy poco. A los 60. Y mi padre espiritual, Jean Paul Sartre, también a la misma edad. Entonces, yo tengo que morir a esa edad. ¿Vos creías que a los 50? Después pasaron y pasaron. Ya nadie me preguntó más a qué edad pensaba. Ni yo la voy a contestar tampoco. No, por supuesto. Bueno, hay tantas cosas que uno piensa, ¿no? En el libro, que vos decís eso, quiero recuperar. Decís también, mirá, este no es un libro de recuerdos, morada de la vejez. Como que los recuerdos son la morada de la vejez, ¿no es cierto? Sí. Sino claves testimoniales con valor sociológico, ¿no? Decís también que la posmodernidad impuso la tiranía de lo efímero, suprimiendo el pasado que se ve como una pérdida de tiempo. Sí, sí, el cambio del ritmo cambió completamente. Se subestima a quienes pueden recordar, decís, ¿no? Y también decís una cosa, que viviste tres cambios de época en tu vida, en tu larga vida. ¿Te acordás de eso? Ni más cambios. Más cambios de época. Pero bueno, ahí puse tres. No sé cuál es la época. ¿Qué sé yo? Bueno, hasta los 20, cuando paso a la escuela secundaria, no, cuando entro en la facultad, que entro en la facultad, no tuvo ningún época. Para mí fue un horror. La facultad de esa época. La facultad, pero, ay, sí, la facultad de los profesores, fue un desastre. Pero el mundo de la calle Diamonte, que hoy, no vayan a la calle porque hoy no hubo lugar silvestre, pero en aquella época era París, era una calle... Vamos a decir, la calle Diamonte pasando Florida, Diamonte y Red. De Diamonte, de Maipú hasta el Bajo. Desde Maipú hasta el Bajo, esas cuadras. Estaba la facultad de filosofía y letras. Claro, hasta alrededor de eso. Estaba Sur. Estaba la revista Sur. La editorial Sur, la revista Sur. Estaban las grandes librerías, la librería francesa por excelencia, que era de dos franceses, Gatiñón, y que había estado con los surrealistas, y el otro que había estado en La Resistencia. Ah, galerías de arte también. Además, todo el mundo leía francés en esa época, hoy todo el mundo lee inglés y francés, no lee nadie. Casi no hay librería francesa. Y vos leías francés en esa época, en Buenos Aires. Seis librerías francesas había en esa época. Pero mucha gente recuerda lo que era todo ese barrio. Yo conocí el café, supe lo que era la vida de café, en la calle Diamonte. Pero tus íntimos amigos ahí no eran Blas Matamoros, eran Carlos Correa y Oscar Mazota, eran como un trío. Sí, que escribían. No, no, no. Primero, yo tuve varios grupos. Primero, un grupito de la facultad, amigos de la facultad, que no hacían nada, salvo uno, Héctor Ángel, y que después fue poeta. Pero lo demás no valía nada. Y sacábamos una revistita que se llamaba Existencia, que salieron seis ejemplares, que se la mandamos a Sartre. Se la mandaron a Sartre. Sí, Sartre nos devolvió los ejemplares de los tres tomos de situaciones. Yo con Sartre estuve de pasada, en el Lacupol, y con Simón de Beauvoir estuve en su departamento. Ah, sí. Tuve el honor porque le había traducido. ¿Por qué habrás tenido? Porque era tu ídola absoluta. Sí, era mídola. No invitaba a nadie. A mí me invitó, porque primero, porque le había traducido dos libros al castellano. Por una moral de la ambigüedad, y Pirro Cicinea. ¿Que los publicó sur ese libro? Los publicó, no, no. Yo en esa época era más modesto. Era siglo XX. Y me publicó eso. Y además María Rosa Oliver me escribió una notita presentándome, y es un gran escritor. María Rosa Oliver era amiga de Simón de Beauvoir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Amiga de todo, porque ella viajaba en silla de ruedas, viajaba por todo el mundo. Bueno, pero el hecho es que... ¿Publicaron esa revistita con ese grupo y después quedó eso ahí? No, eso fue una etapa pasajera. Pero la revistita me ayudó a que yo se la llevara a Morena. A Héctor Morena. Héctor A. Morena, que hoy seguramente la mayor parte de nuestros oyentes no saben ni quién es. No, seguramente no. Sí, en esa época era una figura prestigiosa. Muy prestigioso Morena, ¿no? Muy prestigioso. Tenía peso en la cultura. Sí, tenía peso en sur. En sur. Que todo después terminó mal, terminó mal peleado con... por unas cuestiones muy feas que no te las voy a contar. Si querés, después te las cuento. Fuera de cámara. Muy, muy feo. Te va a quedar todo el mundo intrigado. Era un personaje rarísimo. Era muy amigo de Alberto Girri. De Alberto Girri, sí. No nombraba mucho a Alberto Girri. Muy raro, peinada, sí, peinada, tipo japonés. Una cosa... Hija de Alicia Morena, justo. Tipo japonés. Sí. Muy raro. Y la ropa siempre gris, azul y blanco y no tenía otro color. Bueno. Había muchos personajes así, ¿no? Había... Claro, no me acuerdo quién es, pero después te digo, porque mi amigo lo sabe, que se hace una exposición sobre un amigo mío que fue un gran fotógrafo que ahora hay una exposición de él. Porque leyendo, como vos ibas a venir, yo me informo de las cosas. Y Aro será mi amigo. Galería Vasari, sobre el fotógrafo ucraniano... Ucraniano, para conocer. Y Arozlar Kosak. Sí, no te lo podés perder. Que estuvo internado en el Borda hasta su desaparición. Se desapareció. Vos preparaste un ensayo sobre este pintor... Que lo antecede al libro que va a salir sobre fotos. En la Galería Vasari. Sí. Bueno, ahí está. No te la pierdas, porque va a ser muy interesante. Bueno, él era uno de los propósitos personajes de la calle Viamonte. Claro. Otro personaje que era el personaje más bello que yo he conocido en mi vida, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, pero sí que era. Sí, pero desapareció. También desapareció. Después se fue a París y nunca más se supo. Bueno, pasaron muchas cosas en el país, ¿no? Pasaron muchas cosas. Pero quiero que me hables un poco de Mazota y de Correa. Bueno, y con Mazota... Que eran tus más amigos. Sí, esos eran más amigos. Con Mazota y Correa formamos... A Correa lo conocí porque me mandó una carta sur demostrándole que tenía ganas de conocerme porque yo había leído mis artículos. Y sobre todo también porque él era un gay reprimido y me quería conocer para... Después, ahora está casado con un español. Ese es Blas Matamoro. Ese es Blas Matamoro que vive en España. Porque fundaron juntos la comunidad... ¿Cómo se llamaba? Esperá que tengo el nombre. La comunidad homosexual con Manuel Puigui y Juan José Hernández. Y varios más. Sí, muchos personajes famosos. Frente de Liberación Homosexual. ¿Pero qué te parece en esa época? Frente de Liberación Homosexual. Copiado del de Norteamérica porque un amigo vio vino de Estados Unidos enloquecido por eso y dijo tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Al estilo. Porque era el auge de los grupos homosexuales. Pero acá era una cosa... Acá no, acá no, acá. Era Inés. Fuimos nosotros los que... Fue por lo que tengo acá en el año 71. Sí. En la casa de Blas Matamoro. En la casa de un departamento en Plaza de Once. ¿Y ese grupo? ¿Y estaba Manuel Puig? Estaba, pero sí, de pasada. Ah, no tanto. No, es porque él viajó, después viajó. Claro, bueno, pero también se tuvo que ir. También se tuvo que ir, sí. Bueno, y... Lo maltrataron mucho a Manuel Puig, ¿no es cierto? Este segundo grupo, el grupo Existencia, desaparece. Pero, no, te estaba diciendo que gracias al grupo Existencia, que es una revista de nada, de nada, lo fuimos, íbamos, tocábamos timbre sin avisar ni nada a los escritores famosos que nos gustaban. Y algunos lo sabrían y nos hacían entrar y nos bebían un café. Otros no. Porque no eran escritores que nadie les tocara el timbre. Y... Pero ahora nadie abriría, era otra época. Era otra época. Murena vivía, para colmo, a tres cuadras de mi casa en Constitución. Vivía en un departamento, modestísimo, un departamento de dos ambientes chicos e internos. Con eso te digo todo. En sur, que vivían todos, en mansiones. Él vivía en eso. Pero eso lo encandiló a Pepe Bianco, que veía, por primera vez, tocaba a una persona de clase media-baja. Claro, claro. O media-media-media tirando a baja. Era como otro mundo que entraba ahí. Otro mundo, bueno. Sí. Y tomaba café, comía en una fonda, una fonda de obreros enfrente de la casa de él. Y bebía bebidas baratas. Era alcohólico. Pero yo pienso que la obra de Murena tampoco trascendió. Murió completamente. Pero era una obra importante de sí. En esa época, los ensayos que escribía en sur, sí. Lo era. Era muy leído. Yo mismo, los penúltimos días, que eran todos los números del sur, le publicaba un ensayo sobre la actualidad política. Yo también te quiero preguntar, ¿vos tenías relación con el grupo sur? No, no, no. Mi relación con el grupo sur, muy, muy relativa. Porque también estabas en contorno con los hermanos Vinias, con David Vinias. Vino después. Primero vine a sur. Con sur, yo tenía contacto con Murena, que me llevó y que inmediatamente me empezaron a publicar, porque vieron que valía la pena. Y un día me quiso, yo iba, llevaba mis artículos y me iba. Y conversaba un poquito con Pepe Bianco. Pero era secretario de redacción. Era secretario de redacción. No era, y después terminó viviendo en el lado de mi casa, que hay una chapa. Hay una anécdota, no voy a contar porque tengo que hablar muy mal de un escritor que se negó a poner la chapa. Bueno, vos te das a dar cuenta quién era y por qué era. Bueno, no te lo voy a decir porque es feo. Pero está la chapa de Pepe Bianco. está la chapa. Porque ahí vivió Juan José Hernández también, ¿no es cierto? Sí, bueno, vos lo nombraste. Bueno, sigamos adelante. Juan Silar. Sigamos adelante que hay cosas más importantes, me parece. Y yo te iba a decir, ah, y con Morena nos encontrábamos muy frecuentemente. Vivíamos a tres cuadras, pero la casa él lo invitaba porque yo vivía, ya te digo, en muchas partes, más chico que el mío. Él era un poquito más lujoso, no mucho, pero era más chico que él. Yo vivía en tres ambientes grandes. Bueno, y necesitaba él para encontrarnos. Habíamos hecho una amistad bastante y yo por eso lo conocía a Girri que era muy amigo de él. Muy amigo. Girri era el que era Girri y Pepe Bianco, lo demás no. Era el único tipo de clase media que había en Sur. Eso ya era. Después viene yo. Él era de clase media. Y sí, los dos éramos de clase media tirando a baja. Eso era una novedad. ¿Y qué pasó con...? Bueno, entonces después un día yo ya me quedé y publicé un artículo. Empecé haciendo artículos crónicos de cine y literarias en la sección con letras más chicas y demás. Y después, como gustó, le llevó un día un artículo en forma que se llamaba Celeste y Colorado sobre la política argentina filosóficamente tratada. Pero vos en esa época... Causó sensación. 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 A tal punto... ¿Pero cómo venía tu historia? Porque esa fue la época... Filosófico. No. Espérate, ahora enseguida te cuento. No, en esa época yo tenía... La política me interesaba poco. Pero como leía los Lemaireau-Pontille, Humanismo de Terror y qué sé yo, ya me tuve que meter un poco en la política. Celeste y Colorado es un artículo político pero desde el punto de vista muy filosófico. Muy filosófico. ¿Y eso gustó? Eso gustó mucho. El sur, digo, gustó. El sur, sí. Y fue muy leído. Pero vos tenías una postura influida por Sartre y además más de izquierda. Sí, 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 sí. Era excepcional. Pero los de izquierda eran los comunistas que escribían. del sur. Había un grupo... Para empezar, María Rosa Oliver era comunista. En ese sentido era muy abierto. Lo único que no podía entrar era los peronistas. Y bueno, pero vos escribiste el libro Eva Perón, la aventurera militante. Después, después, después. Ahí te separaste del sur, así fue. No, me echaron de sur. ¿Por esto? No, por acercamiento al peronismo. No, 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 me echaron porque escribí un artículo sobre un escritor peronista elogioso. Un escritor que nadie se acuerda de él, Miguel Ángeles Perón. ¿Cómo se llamaba? Las Arenas. Miguel Ángeles Perón. ¿Y eso no gustó? Y eso, no. Victoria Ocampo ni se enteró. Porque ella leía en sur, los artículos que le interesaban a ella, el resto no los leía. no los leía. Y yo no era todavía un tipo que estaba en sur. ¿Y en la época en que escribiste Buenos Aires, Vida Cotidiana? eso fue después también. Fue después. Estamos hablando de los 50 acá. Terminemos lo de sur, que es interesante. Te importa mucho de esa parte, de sur. ¿Te echaron? Victoria no, ya te digo, ni sabía que era un autor que era leído, pero nada más, no le interesaba. Y entonces, los hermanos cantos que eran intrigantes. Estela Canto que fue una persona muy cercana a Borges. Muy cercana a Borges. Muy intrigante. Le lleva un chisme a Victoria diciéndole que yo era un izquierdico comunista simpatizante de los peronistas. Y Victoria se quería en lo que hace. Me llamó enseguida y tuvimos una discusión. ¿Te llamó? Sí, una discusión como de dos horas. Como de dos horas. Y ella no me dijo nada de si seguía escribiéndolo. Pero después me llama Pepe y me cita en uno de los cafés famosos de la Jockey de Diamante y Florida que era ahí van todos los de sur. Uno de los grandes cafés de la época de la calle de Diamante. Me citó y me trajo ya hecho en imprenta me sacó de imprenta un artículo que yo iba a publicar y me dice mira, no podés publicar más en sur. ¿Y ahí a dónde fuiste? ¿A Contorno fuiste ahí a publicar? Ahí se fundó. No, ahí Viña se le dio la idea de Contorno y me llama a mí para formar parte de la... Y yo escribo el primer... La primera página escribo yo el primer artículo que quedó como el manifiesto de Contorno. Ajá. Después me repudiaron en Contorno. También ahí. Ahí también me repudiaron. Porque vos no apoyabas a... Ellos estaban con el frondicismo al principio. Yo no era... Yo era antifrondicista. Claro. Más vale era la mezcla que yo había formado y de la cual formamos parte con los otros dos amigos Correas y Blas Matamoro. Ah, y Matamoro. No, no, Correas no. Blas Matamoro viene después Correas y Mazota. El trío que éramos existencia existencialistas marxistas y medio peronistas. Claro, en esa época hay medio peronistas. Eso causó un... ¿En la calle de Viamonte? Famosos en las cuatro o cinco cuadras de Viamonte, obviamente. Fuera de ahí salíamos de ahí y nadie nos conocía. Pero ahí nos fuimos famosos con ese trío. Me tengo que ir al corte. Vas a venir otro día para contar la parte posterior. porque en el entorno no tiene desperdicio. Al último libro no hablamos nada. Y del libro hablamos un poco porque todas estas cosas que hablamos de alguna manera aparecen en el libro. Claro, yo quiero reconstruir eso. Yo escribí este libro porque consideraba que era un sobreviviente de un mundo desaparecido, el mundo del siglo XX que desapareció completamente. Vamos a decir que vos tenés libros como El tiempo de una vida, Las señales de la memoria que son libros donde recordás. Sí, ahí sí recuerdo. Hay otro, ¿cómo se llama? ¿Tenés otro? Sí, El tiempo de la vida. No, y hay otro más de recuerdos. Sí, Cuadernos. Cuadernos. Sí. Y vos decís, en este libro decís que son dos libros tú los que menos vendieron. Sí, porque son muy un gran best-seller y esos libros no. Muy íntimos. Son los que a mí más me gustan. ¿Interesa más cuando hablas de política? Son libros para París o para Londres donde hay gente muy sofisticada. Pero es que a la memoria nuestra es lo que vos estás diciendo. Estoy recordando los años 50. Son testimonios que para mí no se me parece importantes. Testimonios completos. Sobre todo un país con tanta historia. Pero yo tengo miedo que sea poco leído también este. Bueno, nosotros desde acá decimos, por favor. Las generaciones son verdaderas. De una generación a otra son cortinas de hierro. No ven los mismos, no leen los mismos libros, no ven las mismas películas, no tienen la misma las mismas ideas. Completamente distintos. Completamente distintos. ¿Cómo decía Simón de Bober? ¿Cómo dijiste? Se está despoblando. A medida que envejecemos el mundo se despuebla. Así que es en todas partes igual. Gracias por haber venido. Gracias a vos por invitarme. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!